¿Qué tal amigos? Qué alegría reunirme con vosotros de nuevo. Mi nombre es Collie y si te interesa la vida saludable, suscríbete a este canal porque aquí encuentras muchos vídeos que te pueden inspirar a pasarte a este lado. Hoy quiero compartir con vosotros uno de mis desayunos favoritos porque la verdad es que tengo muchos y es el pudín de chía con frutas. Me super encanta este desayuno y la verdad creo que tengo alguna receta todavía por aquí, por eso abajo en la descripción del vídeo les dejaré todos los vídeos en los que hemos preparado recetas con semillas de chía y también les dejo información sobre semillas de chía lino y sésamo porque hay muchísima gente que todavía no saben cómo se pueden consumir las semillas de chía. Por eso vamos a hacer un desayuno super rico. La chía está denominada un gran super alimento, es una muy buena fuente de fibra y antioxidantes, tiene proteínas y ácidos grasos de omega 3 y además tiene muchísimos minerales como calcio, potasio, magnesio, manganeso y zinc y otras vitaminas. Nos ayuda a rebajar los antojos y nos hace sentirnos llenos debido a que absorben 10 veces su peso en agua. Este desayuno puede servir para dos personas o incluso solamente para una persona si quiere comer más cantidad. Así que vamos a poner 3 cucharadas de semillas de chía en un cuenco y después vamos a añadir una leche vegetal. Yo aquí tengo leche de soja biológico y sin azúcares añadidos y la cantidad que vamos a poner va a ser a ojo. Me gusta enseñarles a que vayan apreciando por ustedes mismos las cantidades. Así que como pueden ver se queda como bastante líquido pero estas semillas después cogen peso, cogen sustancia, se hinchan y se forma como un pudín. Para endulzar yo suelo utilizar stevia porque es natural y no tiene calorías. Así que vamos a poner un poquito y después mezclamos para que se vaya a homogenizar un poco estas semillas para que no se peguen y los dejaremos por aproximadamente 15 minutos. Una vez que haya pasado el tiempo ya tenemos formado nuestro pudín. Si hubiéramos hecho un poquito más de leche se quedaría más líquido que no pasa nada. Y si ponemos menos se queda más espeso. Eso está a gusto de cada persona. El pudín lo podemos dejar tal cual pero incluso se le puede añadir cacao puro y así se queda un pudín como más sabroso. A mí me gusta mucho el cacao y por eso lo estoy usando. Pero ustedes tienen que probar de las dos formas. Un pudín con cacao y otro sin cacao. Ya que vamos mezclando todo todo muy muy bien. Vamos a incorporar. Se queda todo así preparado y listo para poner nuestras frutas favoritas por encima. Yo hoy he elegido frutos rojos antioxidantes. Una mezcla muy exquisita, muy sabrosa y deliciosa. Este pudín yo lo consumo por la mañana pero hay veces cuando me apetece tomarlo por la noche como sustituto de la cena. Y en verano cuando hace mucha calor ese pudín cae súper súper bien como un postre. Puede ser también un postre. Y por encima si quieres que salga más rico incluso le puedes poner frutos secos. Hoy le ponemos nueces pero también puedes poner cualquier cosa. Anacardos, almendras, avellanas, pistachos. Lo que a ti te apetece. Este pudín de chía es una comida muy deliciosa, sabrosa, es muy saludable, es muy muy nutritivo. Realmente, literalmente nos alimenta. Nuestro cuerpo necesita de estas comidas. Y es algo que todo el mundo debería tomar casi a diario. Me alegro mucho de haber compartido todo eso con vosotros. Espero que les haya gustado sobre todo. Si es así no olviden suscribirse al canal, dar un like a este video, compartirlo en vuestras redes sociales. Y no olviden que si quieren pueden tener una consulta personalizada personalmente conmigo para tratar problemas de salud de forma natural a través de cambios en la alimentación. Podemos perder peso con un programa que tengo de 30, 60 o 90 días. Y también pueden adquirir el libro que tengo aquí abajo. Tenéis el enlace directo. Nos vemos en el siguiente video. Muchos besos y muchos abrazos. Bye bye. Bye bye.